Creo que no hay nada más bello que la verdad Cuando te conocí eso te quise dar Siento que no hay nada más bello que tus defectos Así que yo te amo baby con todo un hueso Pienso que no hay que decir lo que no se va a dar Que hay miles de palabras que están de más Que no quiero usarlas jamás en ti Solo déjame saber si me entiendes Dos, mucho más grandes que yo Tres para que pueda ver Cuatro para que sepas que tu cuerpo aquí le pertenece a mis brazos Dos, tanto y mucho más que yo Tres para que pueda ver Cuatro para que sepas que tu cuerpo aquí le pertenece a mis brazos Creo que no hay nada más honesto que tu mirada Me despierta como el sol así canta mañana Es una tormenta si siente el viento Pero mami yo te amo con todo un hueso Yo sé que no hay que decir lo que no se va a dar Que hay miles de palabras que están de más Que no quiero usarlas jamás en ti Solo déjame saber si tú me entiendes Dos, mucho más grandes que yo Tres para que pueda ver Cuatro para que sepas que tu cuerpo aquí le pertenece a mis brazos Dos, tanto y mucho más que yo Tres para que pueda ver Cuatro para que sepas que tu cuerpo aquí le pertenece a mis brazos Cuando ya no hay más promesas Allí está el amor Cuando sobran las palabras Mío es tu corazón Y en su tiempo brilla envejecer hoy junto a ti Es que baby me haces falta Tú me haces feliz a mí Dos, mucho más grandes que yo Tres para que pueda ver Cuatro para que sepas que tu cuerpo aquí le pertenece a mis brazos Dos, tanto y mucho más que yo Tres para que pueda ver Cuatro para que sepas que tu cuerpo aquí le pertenece a mis brazos Dos 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 ¡Gracias!